¿Qué es el carnaval? ¿Qué es el carnaval? A través de 14 comisiones de trabajo en la identificación de las principales vulnerabilidades o debilidades que podamos enfrentar para la elaboración del carnaval, como por ejemplo ya tenemos todos los preparativos para el inicio de la gala, que como bien ustedes conocen se va a afectar el miércoles 31 a las 9 de la noche y aprovechamos también la ocasión para convocar a todos los bayameses para que participen. ¿Las agrupaciones musicales que están confirmadas hasta el momento? Tenemos confirmado ya a Yumuría y a sus hermanos, tenemos confirmado a Larisa Bacallao, se están haciendo arreglos con otro grupo de orquesta que creo que no es correcto que lo digamos ahora porque todavía está en proceso y no queremos que el pueblo se cree una falsa expectativa y después no podamos cumplirla. También nuestras agrupaciones, la original de Manzanillo, Fabré, va a estar vinculada a nuestro carnaval y un grupo de agrupaciones de carácter provincial y municipal que en la misma medida que se vaya desarrollando el carnaval y en las presentaciones que la Comisión de Cultura debe hacer en la televisión, pues irán conociendo otros grupos, de otras agrupaciones musicales que van a participar en nuestras fiestas populares. ¡Gracias!